¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo para todos. Me llamo René y hoy tenemos la clase de dance senior. ¿Vale? Empezamos con energía. Muy bien. Un saludo para todos, para todos y gracias por las visualizaciones, por vernos, por compartir esta actividad, así como la de mis compañeros de yoga, pilates, zumba. Estamos todos muy agradecidos. ¿Vale? Empezamos. Estiramos arriba las manos. Con ánimo, con energía. Muy bien. A la derecha, a la izquierda, despacito. Muy bien. Vale. Vamos atrás. Tronco ligeramente adelante. Muy bien. Estiramos atrás para un pie, manos adelante, despacio. Muy bien. Una mano adelante, la otra para atrás. Una adelante, la otra para atrás. Una adelante, la otra para atrás. Ahora, una para adelante y cambiamos. Otra para atrás. Delante, detrás. Delante, detrás. Delante, detrás. Y delante y detrás. Muy bien. Cruzamos brazos. A eso. Muy bien. Con ánimo, con energía. Estiramos a la derecha. Vamos a la derecha, a la izquierda. Muy bien. Vale. Ahora, elevamos las rodillas un poquito. Cuatro veces un poquito. Cuatro veces. Dos, tres y cuatro. Ahora manos más arriba. Más arriba. Eso. Con más energía. Muy bien. Muy bien. Estiramos atrás. Estiramos adelante. Vale. Hacemos un poco de trote, despacito. Uno, dos, uno, dos. Con ánimo. Un poquito cada uno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Bueno. Vale. Vamos a ir activando, ¿vale? Ahora vamos a poner una canción. Esa es Baila el sapito. Es una canción muy divertida que dice, si tú quieres bailar, tú quieres bailar, como baila el sapito, dando brinquitos, ¿vale? Lo dice, para un lado, para el otro, giras y giras siempre, ¿vale? Ya la música nos va a indicar qué hacemos. Muy bien. Ahí vamos. Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar. Con quién brincarás. Aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, para abajo. Giras y giras siempre para abajo. Más abajo, más abajo. Si ya estás listo, podemos comenzar. Vas para adelante, vas un poco más. Vas para adelante y luego vas para atrás. Ahora para el lado, para el otro, ya. Vas un rico alto y puedes empezar. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar. Con quién brincarás. Aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar. Con quién brincarás. Aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Vas para adelante, vas un poco más. Vas para adelante y luego vas para atrás. Ahora para el lado, para el otro, ya. Vas un rico alto y puedes empezar. Te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar. Con quién brincarás. Aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar. Con quién brincarás. Aunque seas tú solito, tú puedes brincar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos, ¿vale? Vamos a activar un poquito, ¿vale? Vamos para el agua. Muy bien, seguimos, ¿vale? Recuperamos, respiramos siempre. Y nos seguimos activando. Muy bien, ¿vale? Ahora vamos a continuar con ritmo salsa. ¿Se acuerdan que hemos hecho salsa? Viví mi vida, ¿vale? Pues ahora haremos una salsita, ¿vale? Muy rica. Qué sencillo. Se llama el baile del azúcar, ¿vale? Y los pasos salsa que sabemos, ¿no? Es derecha dos, izquierda, derecha, izquierda. Si vamos para adelante, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuando vamos para la derecha, le vamos a agregar movimiento de manos, ¿vale? Y movimiento de piernas. Ahí, con elegancia y con ganas. Muy bien. Vale. Luego vamos a hacer el pase con cambio cruzado, ¿vale? Entonces, hacemos dos derecha, dos izquierda y cambiamos. Dos derecha, dos izquierda y cambiamos. Dos derecha, dos izquierda, cambiamos. Dos derecha, dos izquierda, cambiamos. Dos derecha y ya estamos aquí, ¿vale? Entonces, si hacemos derecha, izquierda, ¿vale? Cuando hagamos el cambio, empezaremos, ¿no? ¿Vale? La derecha ya nos hace girar ya. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿vale? Entonces, cuando empecemos con el pie derecho, hemos hecho un simple en el sitio. Vamos cambiando, ¿vale? Cambio. 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 Y ya hemos llegado los cuatro, ¿vale? Muy bien. La canción dice... Eh... ¿Vale? La canción nos indica... El baile del azúcar, dice... A la derecha, a la izquierda. En los ojos, arriba. Y en el pecho, pa'lante, ¿qué dice? Azúcar. ¿Vale? Y eso lo repetiremos. Muy bien. ¿Vale? Vamos con alegría, con ánimos, y le damos. ¡Vale! 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 Arriba, en el pecho, para adelante. ¿Qué dices? A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante. ¿Qué dices? A tocar. A la derecha, a la izquierda. En los ojos, arriba, en los ojos, arriba, en el pecho, para adelante. ¿Qué dices? A la derecha, a la izquierda. En los ojos, arriba, en el pecho, para adelante. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por qué la limonada hay que echarle. Y al café calentino en la manganita. Hay que son cubanos, sin que te llengan. Baila en azúcar, que te gusta, que es la azúcar que te encanta Baila en azúcar, que te gusta bailar, baila en azúcar, me iba a gozar Baila en azúcar, que en Perú, baila en azúcar, baila en azúcar Baila en azúcar, que en Perú, baila en azúcar, baila en azúcar Baila en azúcar, que te gusta bailar, baila en azúcar, baila en azúcar A la derecha y a la izquierda, vamos, ahí yo Y ahora, no hay dos, que dice, repítelo otra vez a la derecha Y ahora, no fuerte, y ahora, que goza, que dice Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Un rayito de agua Nos secamos un poquito el sudor Vale Seguimos Vale, muy bien, muy bien Muy fácil, muy sencilla de bailar Vale, vamos a repetirla Vale, con ese ánimo que tenemos todos Vale, y como repito Todos, todos, todos podemos bailar Vale, el paso sencillo, ¿no? Derecha, izquierda Derecha, izquierda Un poquito de hombros Un poquito de hombros Y un poquito de cintura Y un poquito de swing, como nos gusta Muy bien ¿Vale? Muy bien Nos dijeron, ¿no? A la derecha A la izquierda En los ojos Arriba Y en el pecho Palante ¿Qué dice? Ah, azúcar Repetimos, vamos Y ya llegó El baile que ustedes esperaban Ahí el baile que lo van a buscar Porque si no saben quién Aquí ustedes saben cuál es A ver, ustedes saben cuál es Mira Y dice el baile de la azúcar Así que todo el mundo Pide para que tome atención Así que pide para que tome atención Que haya vuelto la demostración Que dicen A la derecha Y a la izquierda En los ojos Arriba Y en el pecho Alante Que dicen A la azúcar Hay gente que Se lo sabe ¿Eh? Hay dos Ah, mirá ¿Qué dice? Un momentito ahí Hay gente que se lo sabe Pero hay gente que creo que no Ustedes se lo saben, sí o no Ay, y se lo saben, sí o no A ver, se lo saben, sí o no Entonces todo el mundo ahora Con la mano para arriba Y con la mano para arriba Vamos Y con la mano para arriba Así Y con la mano para arriba Así Y con la mano para arriba 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 ¿Qué dicen? A la derecha y a la izquierda En los ojos, arriba y en el pecho Adelante, ¿qué dicen? Ah, azúcar Hay una cosa que yo creo que ustedes no saben todavía A ver, la parte más rica de este baile ¿Se la saben? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Se la saben? ¿Sí o no? Ahí es la que dice, la que dice, la que dice así Y ah, azúcar, vamos Ah, azúcar pa' abajo Azúcar pa' abajo Azúcar pa' abajo Azúcar pa' arriba Azúcar pa' arriba Azúcar, ay, porque este baile dice Porque este baile dice Preparado, porque este baile dice Vamos, y este baile dice así Vamos, a la derecha Y a la izquierda En los ojos, ahí Arriba Y ahora En el pecho Repite otra vez a la derecha Ay, izquierda Y ahora En los ojos Todo el mundo Arriba Y ahora En el pecho Más fuerte ¿Qué dice? Ah, ay, repite otra vez a la derecha Y a la izquierda Ay, en los ojos ¿Qué? Arriba Y ahora Tenemos el pecho Y que Porque a mi moral hay que echarle Y al café calentivo en la mañanita Hay que el son cubano sin que te lleven Hay que ver con el suelo junto a mi oral Y yo lo conozco Baila en azúcar 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 A la derecha y a la izquierda Vamos, ahí dos Y ahora, no hay dos ¿Qué dice? Repite los dos a la derecha Ahí Y ahora, más fuerte Y ahora, qué cosa ¿Qué dice? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, un tralito de agua Muy bien Muy bien Qué alegría, qué energía, qué subidón Muy bien Ahora vamos a darle a la danza Kuduro Que hemos escuchado de fondo Vamos a darle, ¿vale? Igualmente los pasos sencillos ¿Vale? La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro ¿Vale? Sencillo No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Vale? Y luego, haremos Paso derecha, paso izquierda Vea Sobre la marcha Lo hacemos, ¿vale? La música es sencilla Que nos indica los pasos ¿Vale? Un poquito de aire Cuida el aire Nos recuperamos ¿Vale? Y le damos Tanta Kuduro Tanta Kuduro No me canse ahora No me canse ahora Que esto solo empieza Tanta Kuduro 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 Una sola, la media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, en los ojos empiezan Fue la cabeza, danza tu duro Insuperable, inigualable, confesión insoportable Vamos arriba, danza tu duro Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¿Está listo? Espero que ahí, hayamos activado muy bien Y ahora volvemos al calma con un gradico Muy bien Vamos bajando las pulsaciones Caminamos un poquito Inhalamos, exhalamos Muy bien Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Muy bien Inhalamos un lado Exhalamos otro Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Flexionando ligeramente Despacito aquí, corto Muy bien Muy bien Vale Caminamos Soltamos las piernas Tiramos arriba Tiramos arriba Tiramos arriba Siempre Inhalando y exhalando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Soltamos Tiramos a un lado Tiramos al otro Muy bien Vamos a presionar Despacito Vale Una mano adelante Inhalo 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 Exhalo Inhalo Con las dos Inhalamos Exhalamos Con flexión Inhalamos Exhalamos Inhalamos adelante Atrás Exhalo Inhalo Exhalo Una más Exhalo Exhalo Muy bien Giro despacito atrás Y al otro lado Hacia un lado Hacia el otro Muy bien Estiramos aquí Muy bien Vale Giro nuevamente Vale Tiro adelante Tiro Sintro respiro Vuelvo a la calma Camino un poquito Suelto piernas Suelto brazos Vale Lo ideal es Caminar Vale Caminar Moverse un poquito Pues no puedo sentarme Vale Después de hacer ejercicio Siempre tengo que activarlo un poquito Intentar volver a la calma Seguimos respirando Eso Muy bien Estiramos una mano Estiramos la otra Estiramos las dos A los lados A los lados Muy bien Sigo recuperando Vale Muy bien Vale Estiramos la rodilla La otra Vale Despacito Hacia atrás Espacio Así Muy bien Vale Adelante La otra También Las dos Una Dos Las dos Muy bien Eso Vale Lo principal siempre En toda actividad Es la actitud que ponéis Vale Y Gracias nuevamente por Por participar en esta actividad Vale Nos alegra mucho Que nos veáis Y que compartas Toda esta serie de ejercicios Bailes Que hacemos Con mucho gusto a vosotros Vale Pues hasta la siguiente Un aplauso para vosotros ¿Vale? Bueno Vamos cómo Ñ F F F F F F Gracias.